Una ex fortaleza del sistema defensivo baracuense del siglo XVIII recoge más de 500 años de historia y repasa la vida económico, social y cultural de esta urbe. El Museo Fuerte de Matachín celebra este 18 de octubre 40 años de fundado y cuenta con reconocimientos a nivel nacional e internacional gracias a la labor cultural y el impacto en su pueblo. Visiblemente emocionado Alejandro Hartmann, su principal artífice y director durante 39 años, reconoce la valía de esos hombres y mujeres que ponen corazón a lo que hacen. Lo más importante, el amor y el corazón, el orgullo, el sentido, la pertenencia del colectivo este magnífico caballero. Si ustedes, este museo hubiera tenido los premios y los reconocimientos internacionales, cuando he ido y me he parado, felicidades el Museo de Cuba. Se hizo alusión a la marcada voluntad estatal a todas las instancias para restaurar y mantener la institución y a la enfática labor del doctor Antonio Núñez Jiménez por atesorar todos los elementos históricos y naturales de la región de Baracoa. En la cita, desarrollada conforme a los protocolos sanitarios vigentes en el municipio, fueron estimulados los fundadores del Matachín y se ratificó la voluntad de seguir al lado de la revolución y la cultura. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.